¡Suscríbete! Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce con un beso, no te dejas caer por eso No sé si me tengo, no sé si vienes o te vas Eres loco tu síntoma Un recuerdo así, tu pelo en libertad ¿Quién va a estar diferente a las demás? Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce con un beso, no te dejas caer por eso No sé si me tengo, no sé si vienes o te vas Que los cabren todos los síntomas Brilla como el viento, peligrosa como el mar Yo quisiera tenerte, quisiera adorarte, quisiera abrazarte y también poseerte Brilla como el viento, peligrosa como el mar Fría como el viento, peligrosa como el mar Brilla como el viento, peligrosa como el mar Fría como el viento, peligrosa como el mar No sé si me tengo, no sé si vienes o te vas Eres común con los síntomas Brilla como el viento, peligrosa como el viento, peligrosa como el mar